Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed 2 Estamos aquí, en Florencia, la puerta este, ¿vale? Nos vamos a ir a la siguiente misión No sé qué vamos a hacer exactamente, pero bueno Vamos a ir a la siguiente misión, ahora mismo la verdad me voy un poco perdido No sé qué estábamos haciendo, no os voy a engañar Así que vamos a ir, sí, vamos a ir para allá He estado en Monterigioni, he comprado los cuadros que había por aquí por Florencia He comprado las armas que me faltaban Me falta solo una página del Códice, que sinceramente no sé dónde está Pero es que la ciudad de Florencia todavía se va a seguir expandiendo, parece un poco No me deja de ir por aquí, ¿vale? No me deja de ir por aquí todavía, porque aquí hay una atalaya Así que entiendo que esto se va a expandir un poco más Y la página del Códice que me falta tiene que estar por ahí También me falta un arma, que todavía no la venden No sé si es que me la dan en alguna misión o algo Y bueno, pues eso es lo que he estado haciendo un poquito fuera de cámara Voy con 63.000 Me he dejado bastante pasta, pero también he recuperado muchísima Y me he dado cuenta, sí Voy, voy, voy con el... Con la notoriedad un poco alta, ¿eh? Pero bueno Vamos a reunirnos con Maquiavelo en el distrito Oltrarno de Florencia Vale Entra Florencia Vamos Ah, que ahora soy alguien conocido Y por qué soy alguien conocido Tendría que haber entrado con ese grupo, ¿no? ¿Qué ha pasado por ahí? Eh, no va a pasar ningún grupo por aquí Este es el grupo de monjes Si yo no es monjes Lo voy a camuflar con vosotros, ¿vale? Uy, 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 uy Me encantaría saber por qué soy conocido ¿Por qué me quieren atacar los guardias aquí de Florencia? No lo sé Me tengo que reunir con él en el distrito de Oltrarno Vale En principio he superado los guardias estos de aquí Así que puedo ir A esa zona que me da a mí Que es la zona que estaba cerrada ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me ha visto? Se ha pegado una buena rayada al juego, ¿verdad? Se ha pegado una buena rayada al juego, ¿verdad? ¿Por qué me han visto? No he hecho nada Bueno, no es que no haya hecho nada Es que no estaban en mi rango de visión, que yo sepa ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? ¿Pero eso qué es? Si no estoy en rango de visión de ningún guardia Mira, 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 mira Me están enfocando aquellos de allí delante ¿Veis? Esto de aquí sí son guardias Sí me pueden ver Pero el resto se están activando de forma Bastante gratuita Hay que decirlo Mira, de verdad No sé por qué están viniendo por mí Me encantaría que alguien me explicase Por qué están viniendo por mí Como nadie me lo va a explicar Voy a... Sí, voy a tirar para adelante A ver, si voy por aquí puedo acabar subiendo Por allí por alguna parte Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí, ¿no? O voy a tener que escalar A ver, ¿puedes escalar? No parece que aquí haya nada para agarrarse No, me va a tocar subir Sí, me va a tocar subir El tema de los guardias No sé Se están pegando una raya de aquí los guardias Tremenda, ¿eh? Se están pegando una raya tremenda Y no sé por qué soy alguien conocido ¿Por qué me persigue? ¿Qué pasa? ¿Roberto Gorgia ha comprado a esta gente o qué? Señores monjes Venís conmigo No, no venís conmigo Voy a tener que pasar esto Un poquito rápido Un poquito, un poquito rápido Vale No me han molestado demasiado Vale Vamos por allá Vamos por allá Hola, buenas tardes Te vas a esperar un segundo Vale, seguimos Que tenía que entrar en mi hermano un segundo Hola, Nicolás, ¿qué tal? Bueno ¿Es cierto que Sabonarola se ha apoderado de Florencia? Sí Ayudado por ese artefacto infernal Señor Hay que hacer lo que sea por recuperar Ahora se entiende Tal vez resulte más difícil de lo que crees ¿Y cuándo ha sido fácil? Ponme al corriente de la situación Ven conmigo Todo empezó hace una semana Vale, ahora entiendo que la guardia me está impresionando El hombre al que todos aborrecían Se convirtió de pronto en el más pequeño Ah, por el fruto Solo en parte Ha embrujado sobre todo a los hombres más poderosos de la ciudad Y a cambio Ellos oprimen a los ciudadanos Para que se cumpla la voluntad de Sabonarola La gente actúa como si no tuviera opiniones propias Raro es el hombre dispuesto a oponerse al status quo Por eso nosotros debemos enseñarles la verdad Vale, pues... Maravilloso, ¿no? Aquí el señor Sabonarola Vale, tengo que escoltar ahora a Nicolás de Maquiavelo Vale, ¿no hay atalayas por aquí? Sí, hay una atalaya aquí Pues voy a ir ahí ¿Es en esta dirección? Sí Vale, pues voy a ir a la atalaya porque... Porque sí Vale, pues ya está Adiós ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Que también quieres que te meta? Vale, pues... Te mato... Te mato rápido, ¿eh? ¿Por qué no han asesinado? Vale Sí, asesino, sí, asesino Han empezado a atacarme ellos Yo no he hecho nada Vamos a ocultarnos un poquito por aquí Vamos a ocultarnos un poquito con los monjes Mucho coge por aquí por Florencia, ¿eh? No había tantos antes Ah, es que estos son la vuelta aquí Mira Voy a subir por aquí Voy a subir por aquí Paso de los guardias Que ahí tremble ¿Nicolás me sigue? Bueno, no sé si me va a seguir o no Pero vamos Voy a... Voy a sincronizar la atalaya, Nicolás Ahora ya, si eso... Seguimos Ahí hay un arquero Espero que no me toque mucho los huevos No aparece Y Nicolás Nicolás ha quedado ahí encima subido Bueno Pues espérate un segundito, Nicolás ¿Eh? Sincronizo esto y seguimos Vale, por lo menos llevamos también un par de guardias ayudando, ¿eh? O un par de... Un par de guerreros Ayudándonos a nosotros Vale, va actualizado Bueno, a ver He hecho lo que se hace siempre He hecho un salto de fe Eh... Pero... Bueno, parece que no estaba... No estaba justo delante el salto Así que me he matado Me parece... No, no Me parece maravilloso, vaya Me parece maravilloso Bueno No pasa nada No pasa nada Ah, no, no Pues sí pasa No, pues sí pasa, sí pasa Sí pasa Tengo que sincronizar esto otra vez ¿En serio? ¿En serio? Pues sí pasa, sí pasa Esto me toca los huevos Bueno, y tanto ¿Qué? ¿Tú qué? Estuvo muerto Estuvo muerto, la verdad Oye, pues sí que me toca los huevos esto, eh Sí que me toca los huevos Tengo que subir otra vez a sincronizar la atalaya Porque me he matado con un salto de fe Pues por no mirar Pero vamos Que no sé Todas las atalayas tienes un salto de fe delante Y en esta parece que no lo tienes Eh, bueno Nada Lo sincronizamos otra vez Lo sincronizamos otra vez O esta es otra Esperate, ¿esta es otra atalaya? Pues igual es otra atalaya Igual es otra Igual es otra, no lo sé Pues igual es otra, pues sí, sí, sí Esta es otra Sí, sí, sí que es otra Bueno, eh, vámonos a donde tenemos que ir Que ya Que ya es hora Eh, pues mira, pues estamos expandiendo la ciudad de Florencia Yo pensaba que ya no íbamos a hacer nada más por aquí Vale, hay guardias aquí Así que voy a llegar rápido, 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 rápido Vale Un asalto directo sería peligroso Vierta Pero ¿qué otras opciones tenemos? Los ciudadanos comunes Conservan el control de sus mentes ¿Verdad? Sí De modo que no siguen a Sabonarola libremente Sino por miedo Sí Entonces podemos usar eso a nuestro favor Si neutralizamos a sus lugartenientes E incitamos al descontento Distraeremos a Sabonarola Y yo podré actuar contra él Bien Hablaré con el zorro y Paola Para que te ayuden a organizar el levantamiento Mientras tú liberas los distritos Está decidido Yo me encargo de sus secuaces Vale Mata a todos los lugartenientes de Sabonarola Hostia, son nueve Son nueve y cuidado que hay guardias Salto con impulso Usa la zona de salto con impulso corriendo hacia ella Pero probablemente he pulsado R2 y X Gracias por darme una información que yo ya conocía Vale, son nueve Ah, vale, que están repartidos por toda Florencia Vale, vamos a ir por partes Aquí hay una talalla ¿Dónde es? Pues Eh, espérate, espérate Porque parece que Vale, he terminado la misión Parece que puedo quitarme El seguimiento A ver dónde hay un cartel Voy a intentar quitarme el seguimiento, tío Para jugar con tranquilidad Sin que me están persiguiendo los guardias constantemente Puede estar el cartel, tío Aquí Bueno, quita esto Y tiene que haber más por aquí, por la zona Tiene que haber más, tiene que haber más Por ahí están en guerra Eh Estoy viendo uno de estos que si lo mato me baja la notoriedad muchísimo Tú Vale A ver, a ver, a ver Me acabo de quitar toda la notoriedad Pero los guardias están todos alerta ¿Me explica alguien esto? Si no se me explica, pues yo me voy y ya está, eh Tampoco pasa nada Rápido, rápido, rápido Que van a empezar a tirarme piedras Uy Uy, que se me dan con la piedra ¿Dónde va? ¿Dónde va? Corre, 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 corre Eh, por favor No me vengáis a joder más, eh Vale Pues sube, sube, rápido, rápido ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Aquí no me están viendo, no me están viendo Aquí aparece esto Ah, aquí hay una Aquí hay un lugar teniente Aquí hay un lugar teniente Pues, mira, pues Ha pillado de casualidad, eh Ha pillado de casualidad que he subido a la atalaya Y que aquí Inicia una de las misiones de De uno de los nueve lugar tenientes Así que nada Vamos a ir a matarlo Ya que estamos aquí Hombre, este palacio tenía pinta de que aquí iba a haber alguien Rechazad todos los bienes materiales Destruidlos entre las llamas Pero bueno Asesina al artista fanático Sigue vivo Vale Ya por lo menos no me van a perseguir a los guardias de gratis, ¿no? Ah, sí En la misión, sí Bueno, que me persigan en la misión tiene sentido ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Aquí hay uno aquí abajo Dos Vale, es aquel de allí Desde aquí no se pilla con la vista de águila Pero es aquel de allí A ver, ¿puedo matar a este desde aquí? Vale Los dos fuera Vale, este fuera también Buah, hay bastantes guardias, ¿no? Uf, hay bastantes guardias Hay bastantes guardias, ¿eh? Yo creo que vamos a esperar a que se acerque por aquí Vale Vale, ¿va a pasar por aquí? Creo que sí, creo que va a pasar por aquí cerca Así que vamos a esperar a que venga Aquí están estos en movimiento Vale, se van a poner aquí delante Vale Creo que la idea es salir a toda hostia Yo creo que sí Creo que la idea es salir a toda hostia No da robo Vale, me puedo ocultar Este guardia, mira Este guardia que era uno de los que iba detrás de él Se ha separado ¿Qué hacen estos? ¿Por qué están aquí? ¿Los queréis quitar de mi lado? Vale Voy a ponerme aquí Voy a ponerme aquí Aquí no se enteran Y en cuanto venga para acá lo mato Vale, me lo voy a tomar con calma Pero, tío ¿Qué está haciendo eso, gente? ¿Pero qué estáis haciendo, tío? ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué se han puesto a bailar? ¿Qué se han puesto a bailar? ¿Pero me estás vacilando? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me han puesto a bailar, tío Los gilipollas estos Y me han descuidado por eso ¿Eh? Me he chocado, tío Me he dado para matarlo y no... Venga Para ¿Qué he hecho, dios? ¿Qué he hecho? No eras dueño de tus acciones Sí lo era Mis dudas internas Me convirtieron en presa fácil para él Lo siento Yo también Ha sido doloroso Pero tenía que hacerlo Requiescat inpache Requiescat inpache Muy bien Eh, vámonos, por favor Vámonos, por favor Que ahora tenemos que huir Vuelve al anonimato Ya Vamos a intentarlo Allí, allí está Allí, cogedle Allí Vale, vámonos del palacio este ¿De dónde será? Se está dejando atrás ¿Dónde lo habré visto? Ah, que hay más guardias por aquí Ah, maravilloso Eso es muy agudar Vale, suéltate, suéltate Suéltate y vamos a ir corriendo ya por abajo, tío ¿Me está viendo alguno o me puedo meter aquí? Está viendo el tonto este, tío Está viendo el tonto este Que es uno de estos ágiles No, 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 no te metas Estaba viendo el tonto este Que es uno de los ágiles Si viene más rápido Y me podéis dejar en paz, ¿eh? Agradecería que me dejaseis en paz ¡Hostia! Pero ¿cómo que le han aparecido aquí abajo? Pero bueno ¿Cómo le han aparecido aquí abajo esta gente? Corre, 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 corre ¡Tío! ¿Me vais a estar persiguiendo aquí media hora o qué? Se acabó Se acabó ¿Quieres subir otra vez? Te mato Te mato ¿Alguien más? No os quiero matar Yo os quiero huir ¿Me dejáis? ¿Qué pasa? Tengo que salir del círculo este amarillo Vale, se acabó Gracias Madre mía Para huir de los guardias, tío Primero fuera Uf, empiezo la revuelta, ¿eh? Empiezo la revuelta Poco a poco Vale, ¿y este qué hace aquí exactamente? Vale, pues no sé qué hacía aquí Pero ya no hace nada Ya no hace nada porque está muerto Mira, justo tenemos una atalaya aquí delante Pues mira, vamos a... Vamos a darle Vamos a darle a la atalaya Ya que la pillamos aquí cerca Y ahora estoy de incógnito Sí, estoy de incógnito Hasta que intente ir a por el siguiente Y también Se ha conocido Pero bueno, por lo menos me va a permitir moverme Entre un lado y otro Sin que me estén aquí persiguiendo los guardias Cosa que se agradece, ¿eh? Son bastante pesados Vale, bien Sincronizamos esta atalaya Y nos vamos ahora A por el siguiente A ver quién es el que pilla más cerca De nuestra ubicación Vale, pues... A ver, este es el que pilla más cerca Pero podríamos ir a este Que es el que parece que está en el extremo más lejano Y ya pues vamos para arriba Y vamos a ver si es el que está más abajo Y de ahí pues vamos subiendo Voy a pasar Vámonos a esa atalaya Esa atalaya que está... Está lejos, ¿eh? Parece estar un poco lejos A ver... Por aquí Bueno, está lejos, ¿eh? Está lejos, ¿eh? Bueno, no pasa nada Vamos dando el paseíto Y viendo a los nuevos guardias Y las nuevas zonas estas de Florencia Vale, ahora ya está Ahí Aquí están los guardias estos Que algunos están agipnotizados Y otros no O bueno, no Eran... O eran guardias de... De Rodrigo, ¿no? De Rodrigo Gorgia Puede ser, puede ser No, no llegas No llegas, no llegas, no llegas Vale, pues supongo que A ver si te habrá algún hueco Vale Aquí está Para agarrarnos y subir Vale, otra atalaya que... Sincronizamos Y vamos a liberar esta zona Al final Lo hago para esto Creo que no hay ningún trofeo De sincronizar todas las atalayas Así que no sé si lo haré O no, la verdad Si no es necesario Quizá no lo hago Si es necesario porque hay alguna misión Pues lo acabaré haciendo Vale, tira por abajo Y ahora sí Vamos a marcar Este puntito de aquí Hay una atalaya cerca Pero... ¿Qué pasa que pasa? Cállate Venía el tío este aquí A molestarme Vale, hay que... Sí, hay que subir Vamos por arriba Me caes mal, dice Me caes mal No le he hecho nada al guardia ese No le he hecho absolutamente nada al guardia ese Espero que se ponga así Así que muerto Por tonto Ciudadanos de Florencia Venid Acercaos Y escuchad Mis palabras Se acerca el fin Ahora es el que nos cuenta De que os arrepintáis Y pidáis Perdón a Dios Este parece un monje, ¿no? El día de la condenación Detén el sermón Del predicador corrupto Vale, voy a esconderme Porque este... Uf, estaba claro Que se iba a dar la vuelta Pero... Pero... ¿Por qué me bebé? ¿Por qué me bebé así de fácil, tío? Todos no hicieron lo mismo con Jesús En mis tiempos Yo compartí vuestras dudas Vuestro temor Fue entonces cuando conocí a... Vale No han alertado No han alertado a nadie Abrí los ojos a la luz Y ahora me presento ante vosotros Hola, buenas tardes Hay muchos por aquí, ¿eh? Pero creo que no hace falta... Creo que no hace falta matarlos De hecho, me da a mí que eso está preparado Para que yo me tire aquí Y me mata a este, ¿no? ¿No me dejas matar aquí a... A este? No Vale, pues doble baja Al guardia y al predicador Pues vale Y ahora los guardias que se me tiran encima Sí, sí, por supuesto que es cierto Claro, sí, sí, sí Vale, y ahora otra vez A huir de los guardias, ¿verdad? A huir de los guardias O a matarlos No, a huir, a huir Son muchos A huir, a huir Son muchos, son muchos Vámonos, vámonos Adiós Eh, hola, buenas tardes Bueno, eh... Tres mil guardias aquí en Florencia, ¿eh? Tres mil guardias aquí en Florencia, ¿eh? Y más ahí delante Joder Joder, los monjes de mierda, tío Sube, 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 anda A ver ¿Es viable pararme a matar los otros dos? Creo que no Ni de coña Creo que ni de coña Tío, ¿en serio? En serio, tío En serio va a venir el tonto este ¿Dónde crees que vas? Tal es una lección Pues me voy Pues... A que me dejéis en paz Ahí me voy Vale, por favor, un sitio para ocultarse Pero, pero, tío Pero si es que hay guardias en todas las calles ¿Pero qué es esta mierda? Madre mía Lo que cuesta Tú, eh... Esta misión la han puesto difícil, ¿eh? Esta misión la han puesto difícil, ¿eh? Jamás Ha habido tantos guardias Y que te hayan detectado con tanta facilidad Jamás Jamás Vale, ahí sigue acumulando gente Vale, perfecto Y no sé por qué No sé por qué me he liberado, ¿eh? No sé por qué me he liberado Pero, vale Gracias Gracias, juego, por facilitarme la liberación Listo, ese segundo lugar teniente Vamos a por el tercero Aquí, aquí, sin parar, tío Aquí, sin parar Y otra vez tendré que matarlo Y me perseguirá todo el mundo Y cuando empiece a huir por las calles Habrá 3.000 guardias Y... Madre mía Madre mía Como está ahora mismo Florencio, ¿no? Como está ahora mismo Florencio, tío Mira, ahí está 27.000 en el cofre No me hace falta, pero gracias Eh... Sube, 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 sube No, no, no Joder Le he dado al círculo porque pensaba que no se iba a agarrar Y si se ha agarrado, entonces Cuando le he dado al círculo lo que he hecho ha sido Saltarse Ese se va a quedar ahí Espero que no lo esté demasiado Ese... Mira, esa que... Que huya Vete si quieres No se puede pasar ¿Me habéis oído? Hasta que os entreguéis todos A la causa del profeta Sabonarola Este puente permanecerá cerrado El profeta Sabonarola Bueno El archivio vivo Elimina al condotiero que vigila el puente viejo Vale Están ahí enfrente Por lo que veo Vale, estaba buscando cómo he llegado hasta ahí Vale, aquí hay una cuerda He llevado el tejado de enfrente Vale, aquí arriba hay uno Bueno, me voy a polgar Hola, buenas Vale, hay uno ahí enfrente He visto otro aquí arriba Vale, vamos a matar a este Tú, pero, pero ¡Dale! ¡Lo matas! Vale, cuidado que aquí Son varios, mira Me voy a matarlos y ya está, tío ¡Joder! Espérate, pero ¿Qué pasa con el arquito? ¿Qué pasa con el arquito, eh? Que somos aquí muy graciosos con el arquito ¿Eh? Somos muy graciosos aquí con el arquito Y con las flechas Hostia, es tremenda hostia ¿Qué pasa con el arquito, tío? ¿De dónde crees que va? ¡Qué pesadez, tío! De 3.000 guardias aquí Hola, buenas tardes A ver, voy a asesinar a este que es el que tengo que asesinar Y ya está Vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Están muertísimos Están muertísimos Están muertísimos No, vale, a este no lo he asesinado Lo he matado Es diferente Llevas ropas de noble ¿Cómo es que Sabonarola te convenció? No me bastaba con tener riqueza y poder Quería algo más Pues ahora te has quedado sin nada Por listo No he tenido más remedio que hacerlo Requiesca timpache Vale, 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 vale ¿Y ahora qué? Pues ahora vuelven a la limata Anda, mira, pues esto parece Esto parece de las más fáciles para huir, eh ¿Ha tirado uno al agua? Vale, vale, se ha tirado al agua pero ha muerto Vale, esto ha sido fácil de huir porque había agua aquí Pues ojalá todas tengan agua, tío Ojalá, vaya Ojalá todas tengan agua Vale, llevamos 3 de 9 Llevamos un tercio De los lugartenientes de Sabonarola El archienmigo Vale, maravilloso Guau Qué gustazo poder huir tan rápido Vale, volvemos a estar de incógnito Y ahora Vamos a por el cuarto Hemos terminado con esta zona nueva Que no conocíamos de Florencia Y ahora vamos a donde ya sí hemos estado En repetidas ocasiones Vamos a empezar Pues veo por aquí 2, 4, 6 Podemos empezar aquí en la izquierda Y después vamos aquí arriba Y vamos haciendo ya el camino por aquí Hasta terminar Con ese de ahí Sí Yo creo que sí que puede ser un buen Un buen recorrido Vale Subamos Por allí No hay otra forma de subir No hay otra forma de subir por aquí Voy a tener que ir a las escaleras aquella Pues nada Pues si hay que ir Pues eso va No queda otra Lo que pasa es que tengo que ir justo a A la otra dirección Hola, 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 hola Me he cruzado sin querer Estoy así y así de vida A ver si me encuentro un médico de camino Y si no pues me pegaré un par de medicinas Y ya está Y ahí por cierto Estoy viendo ahora mismo Una pluma Y no las estoy cogiendo Pero voy a coger esta De hecho creo que Tengo que cogerlas para Para un trofeo Así que cuando te pase el juego Me tocará ponerme a buscar Algún vídeo de Ubicación de las 100 plumas Assassin's Creed 2 Game over 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 Gracias por ver el video.